La asistencia del público, ahí lo observamos, espectacular. ¡Listas! Se abrieron las puertas. En la decimocuarta edición del clásico Sprinter, Seyeguas tiene Cañonera Guerre en el retraso y queda en el último puesto. Va Benedetta, Rauda y Velosa la punta a liderar el grupo. En el segundo se acomoda Linda Pars, lucha tremenda para esa colocación entre Turbinada por dentro Prejolet y entre ellas también avanza Capín Melao quedando Cañonera Guerre en el último puesto. Está el primero al último y aproximadamente unos nueve cuerpos. Cubren en 22 segundos, tres quintos, el primer cuarto de milla. Al frente está Benedetta con Robert Capriles. Dos y medio en la punta sobre Turbinada con Jaime Lugo en el tercero Linda Pars. Para el cuarto Prejolet continúa penúltima Capín Melao y última Cañonera Guerre. Giran la última curva, enderezan ya en terrenos de la recta definitiva. En el Sprinter llegó a 2024, despega Benedetta con cinco, seis, siete, ocho cuerpos en la punta. Y en los 200 finales difícilmente derrotan a la pupila de Ramón García. Muy fácil para el segundo Turbinada la escalopó Benedetta. A unos 12 cuerpos en el segundo Turbinada. Para el tercero Linda Pars en el cuarto en raya. Fuera Cañonera Guerre. Quinta cierra la pizarra Capín Melao y última Bray Jolet. ¡Qué clase de galope y de esprintada para la pupila de Ramón García, la de Júpiter Pluvius! En un tiempo espectacular, reventando los cronómetros. Uno, ocho, cuatro para los mil doscientos metros. Veintidós, tres, cuarenta y cuatro, tres. Repito, uno, ocho, cuatro. Esta yegua literalmente voló.